Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído Llenando las calles de color, los niños se llenan de ilusión Los hombres piensan en ser mejor, se oyen cantos navideños Ha nacido el Salvador, noche de paz, noche de amor Pero se ven tan solos en las calles, los hombres esclavos del dolor Jesús nació, la Navidad llegó Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Esta escena trae recuerdos, de una escena en el cielo Los regalos, el misterio, de un regalo Que se te dio, verdadero amor, a ti y a mí Jesús nació, la Navidad llegó Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Él es amor, Él es amor, tu salvación Tu salvación, y Él quiere, quiere vivir Por siempre en ti, por siempre en ti Es para ti, Jesús es amor, tu salvación Gracias por ver el video.